Vengo a hablar con el señor Germán. No está, ahorita. ¡Fernanda! ¡Qué sorpresa! Cuéntame, ¿en qué te podemos ayudar? Vine a buscar a tu papá, pero como no está, mejor me voy. Pero, ¿por qué no pasa si lo esperas? Mira, Rafa y yo podemos interrumpir un momento en lo que estábamos haciendo. No, no, yo no tengo nada que hablar con Fernanda. Además, tú y yo estábamos ocupados, ¿no? Bueno, no los interrumpo más. Por favor, dile a don Germán que pasé a verlo. Con permiso. Fernanda, Fernanda. ¿Te vas a ir sin camisa? Rafa, si la buscas, ahora vas a hacer que se crezca más y te lo digo como amiga. Tranquilo, que ya tengo muy claro que la quieres a ella. Rafa, yo insistí contigo porque vales la pena y si me dices que ella también no vale. Entonces, ve. Tienes razón. Tengo que rescatar algo de mi dignidad. Bien, entonces... brindemos por eso. Tengo que rescatar algo de mi dignidad. Tengo que rescatar algo de mi dignidad.